El patrimonio histórico-cultural es nuestra riqueza, lo que nos distingue e identifica. Hace 50 años Río Negro fue declarada Monumento Nacional como reconocimiento a su cultura y sus gentes, un homenaje a su significativo aporte a la construcción de la nacionalidad colombiana. Río Negro, patrimonio histórico y cultural de la nación colombiana.